Afrodita, la diosa de la mitología griega de la belleza y del amor. Justamente vamos a hablar de ella y cuáles son las características físicas puestas en dibujos o en pinturas que la hacen ver bella. Entonces vamos para allá. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a Dueña de tu belleza. Yo soy la doctora Sandy Dueñas. Vamos a hablar acerca de las características de Afrodita. Y fue bastante complejo realmente como definir estas características porque tenemos que basarnos de pinturas de personas que pensaban que realmente la diosa era así. No era algo tan específico, pero es sorprendente justo cuando yo estaba checando las características que realmente eran características que hasta la fecha se consideran cánones de belleza y estereotipos de belleza en especial. Y vamos a definirlas desde la parte superior, que es la frente, hasta la parte corporal. Realmente hay muchas cosas que se pueden hacer con respecto también a tratamientos para las personas para mejorar este tipo de cuestiones o características en especial. Pero ahorita le estoy sacando lo de Afrodita porque muchas personas han buscado últimamente este tipo de término y han venido hablando así como de no es que yo me quiero sentir, me quiero ver, quiero sentirme como si fuera una diosa. Y es como muy, muy clavado el tema de... ¿Cómo se llama este tema? Las personas están muy ofestionadas con el tema del arquetipo. Entonces vamos a hablar acerca de por qué realmente podemos llegar a enfocarnos, a definirnos físicamente como Afrodita, la diosa de la mitología grea del amor y de la belleza. Entonces primero vamos de arriba hacia abajo. En cuestión de la frente, es muy interesante, porque para empezar, en cuestión de forma de la cara, el rostro es ovalado. Y en tema de ser ovalado sí refleja simetría. Lo que realmente una cara normal, pues no es como que tan común tener una cara tan simétrica, que sí se refiere a temas de neuroestética, que mientras más simétrico, más bello es un rostro, eso es verdad y de hecho es inconscientemente más atractivo. Las caras en las pinturas son simétricas y son rostros ovalados, que es algo que me llamó mucho la atención porque ahorita las personas tienden mucho más a hacer una cara en triángulo invertido, pero aquí es un rostro ovalado y perfectamente simétrico. La frente es amplia y es absolutamente lisa. De hecho, la piel de la frente se puede llegar a ver incluso a terciopelada. Es una frente que realmente tiene amplitud y que llega a reflejar la edad de la persona. La frente realmente es algo, es donde nosotros empezamos a ver signos de la edad, junto con el contorno de ojos. Sin duda está reflejando a Afrodita como una persona joven, a raíz de ver la piel que es totalmente lisa. También se ven unas cejas que son arqueadas y son finas. A diferencia del estereotipo de belleza de maquillaje que se vio hace algunos meses o un año aproximadamente, donde la ceja tendía a ser gruesa, ahorita la ceja ya es una ceja delgada y está regresando a la normalidad e incluso no solamente regresando a la normalidad. Si no se está yendo también a hacer una ceja incluso no visible, están pintándolas mucho en diferentes partes de Europa, hasta blanca como para que no se haga la definición entre una ceja, lo que está llevando a las personas a no definir incluso género, que esa es una parte que en lo personal a mí no me encanta porque las cejas sí definen mucho la cara y el marco de la cara. Sin embargo, bueno, o sea, estamos retomando las cejas naturales y Afrodita tenía las cejas finas y las tenía arqueadas. De hecho, decían que marcaban muy bien los ojos, porque los ojos que tenía eran grandes y muy expresivos. Estos ojos tenían un brillo en especial que se los colocaban siempre en los dibujos y en las pinturas. El brillo realmente mencionaba que los iris reflejaban que también tenía belleza interior. Entonces, pues era por lo que llegaba a cautivar y enamorar a todas las personas. Otra de las cosas, las pestañas eran largas y eran densas. Otra de las, otra, otra que tenemos ahorita en la actualidad, absolutamente que las pestañas tienen que ser gruesas y densas. O sea, de plano es un estereotipo que se tiene desde hace mucho tiempo. Las personas están luchando contra algo que tiene muchos años. Entonces, como estás pensando, dices, oye, tienen muchísimo tiempo y ahorita estamos regresando a esto. No, no estamos regresando y estamos modificando cosas que biológicamente también se consideraban, pues, normales o bellas, ¿no? De ahí nos pasamos a la nariz. La nariz es bien interesante porque es, yo creo, que diferente al estereotipo actual. Actualmente, la nariz la quieren una nariz chiquitita, muy bien definida y puntiaguda hacia arriba, las mujeres. Y los hombres la quieren recta. Lo que aquí se veía era una, más que una nariz totalmente puntiaguda, era una nariz que se le consideraba elegante. Y esta nariz era recta. Si bien era delgada, era recta y llegaba a verse un poquito incluso del aumento de la proyección del dorso de la nariz, cosa que actualmente no se permite en temas de armonización facial. De hecho, ahí podían ver incluso en imágenes que la nariz se unía a la frente. Y eso realmente no es algo que se esté buscando ahorita y que todo lo contrario, se está buscando arquear la nariz y que eso no se considera femenino. Pero bueno, ese es un dato que está interesante y la idea de eso era transmitirle elegancia y refinamiento de su rostro. De ahí pasamos a los pómulos. Los pómulos son muy importantes porque son suaves y son delicados, no son marcados, no son definidos. Son suaves y delicados y las mejillas sí tendrían a tener un poco de rubor. O sea, rubor como de rojizo, que era un poquito relacionado con el tema también de la juventud. Realmente esta suavidad de los pómulos no hacía que se vieran definidos, cosa que está diferente en la actualidad. El mentón era muy pequeño, era un mentón redondeado, que ese sí regresamos a la actualidad en cuestión de relleno. Y la expresión era de tranquilidad. La piel era luminosa y el cabello realmente era exuberante. Tenía mucho, mucho como frizz, era muy largo, era muy sedoso y tenía ondas. Está muy interesante porque aparte, otra cosa interesante respecto a los párpados es que las imágenes lo ponen muy, muy definidos, que es algo que actualmente, pues si nosotros vemos un párpado muy definido, no es tanto nuestro estereotipo. Queremos más bien un párpado que pase por desapercibido y que el ojo sea el delineado. Pero pues bueno, en cuestión del cuerpo, nada más rapidísimo, las curvas eran absolutamente diferentes, era otra cosa. O sea, las curvas aquí eran, si bien suaves, eran armoniosas, pero realmente no era algo que disminuyeran en cuestión de volumen. O sea, el volumen de grasa era entendido como algo femenino y Afrodita tenía una silueta femenina que en ese momento era absolutamente deseable y que en ese momento significaba la perfección física y la sensualidad. Y pues bueno, muchas de estas cosas se pueden realmente trabajar. De hecho, la cara termina siendo algo muy parecido a lo que hacemos actualmente en la clínica. En cuestión de la nariz, en cuestión de los labios, regresamos a lo mismo. Los labios son carnosos, también de los que tienen sus imágenes y son sensuales. Entonces todo eso sigue siendo parte de lo belleza que hacemos aquí en la clínica en cuestión de rellenos, en cuestión de tratamientos. La piel realmente se puede mejorar. Radiofrecuencia fraccionada, high food, ya existen muchos tratamientos. Si quieres saber más de la tecnología, te voy a dejar aquí en la descripción links hacia estos videos de radiofrecuencia o de high food para que conozcas un poquito más. Incluso de fillers, si es que no habías escuchado respecto a esos tratamientos, sería una espectacular idea para que lo conocieras y vieras de qué se trata. Si te gustó este video y quisieras que analizemos algún otro dios griego o algún personaje en especial, déjanos acá abajo tu comentario para que podamos sacar más contenido para ustedes real. Aparte es muy bonito hacer todo este análisis porque realmente si te llega a pensar que la belleza no es algo que sea nada más estereotipada, sino que tiene una base neurocientífica que tenemos que estar estudiando y viendo en esto, pues a mí, a mí me encanta también. Entonces, pues bueno. Y pues te invitamos a que vengas. Estamos en Ciudad de México. Te voy a dejar los teléfonos en la descripción si quieres contactarnos. Con todo gusto estamos para contestarte cualquier incertidumbre que tenga respecto a cualquier tratamiento. Y te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube porque estamos subiendo cada vez más contenido relacionado con cosas actualizadas, tecnología innovadora y técnicas nuevas de vanguardia. Muchísimas, muchísimas gracias. Síguenos en Instagram, arrobasandiduena, www.duenadetubelleza.com y en TikTok como arrobasandiduena. Espero que te haya gustado mucho ese video. Gracias por verlo hasta el final y nos estamos viendo en otro video. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!